La moda de los 80 que no debería volver nunca más es la de Opción A, las hombreras Opción B, las calzas de licra con polainas Opción C, las prendas con flecos Opción D, los cabellos con permanente Después vamos a preguntarle bien a Matilda que opina esta pregunta Pero antes quiero ir con Pisces, agua, tu respuesta Las prendas con flecos En realidad a mí me gusta, por mí, que vuelvan los 80 tal cual Pero eran medias incómodas Para comer, sobre todo Pero Madonna no usaba así como un look con flecos de repente Pero flecos era lo que menos usaba Se te enganchaba en los botones de la camisa del chico Ay, mira Ay, a la vez Quiero saber un poquito qué dice Graciela de Paraguay Decime un poco Grace Las sombreras Porque hay que sacar para lavar la ropa Es más fácil poner así Ay, verdad, cierto, eso tiene razón Matilda Pero para lavarlas, yo por ejemplo traje unas cosas con hombreritas Me pusieron en lavar ropa y ni te cuento Querida Géminis No, a mí no me gusta la permanente porque te arruinaba el pelo Pero me gustan los rulos así como tenés voz O que se haga como algo así, así como natural Total O como tiene... Yo me acuerdo que... Ay, Lesslie se despertó y quedó así Pero permanente así me parece raro ¿Te acuerdas el olor? El olor del permanente tengo acá Me lleva mucho a mi mamá porque la que no tenía permanente en esa época era Y nos íbamos a una pelucuría que se llamaba Chiquitín Y estabas horas con el cubículo acá Me pongo caliente Sexto grado estaba ahí, ya estaban los 90 Matilda, vos si tenés que elegir algo para que se vaya Tal vez las calzas, porque bueno, siempre digo que son como para los 20 años de edad y no de experiencia Pero yo creo que todo quedó y por ahí los flecos eran lo más incómodo Pero las sombreras son divinas, a todos nos gustan Pero claro, Graciela lo que dijo era lavarlo, que era todo un tema ¿Sabés lo que hacía mi abuela Lali con las sombreras? Le ponía abrojo y le cosía una abrojita ¡Ay, qué buena idea! Entonces la sacaba y le ponía a lavar la prenda Claro, antes se le ponía otra vez Decime vos, querido Dani, dígame Para mí la ropa con flecos ¿Por qué se te enganchaba mucho antes? Sí, pero por la moda no era lo que me gustaba más en ese momento ¡Ah! Sí, sí Bien, coincide con Pisis Y mucho fleco, mucho color, mucha felicidad Pero... ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! Es momento en donde el equipo de Tierra va a tener que eliminar A un signo ¿Qué candidata se va ahora después del corte? ¡Ya volvemos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué candidata se va a tener que eliminar! ¡Aunos días! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!